Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y no verte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y no verte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y no verte después Quiero decir, si fuera esta noche la última vez La, 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 la... Quiero tenerte muy cerca Mirarte a los ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte y no verte después Hola amigos Bienvenidos sean nuevamente al show de Ricardo Cantizano Bueno, qué gusto tenerlo nuevamente aquí esta semana Hoy tenemos un programa muy especial ya que tengo la satisfacción, vamos a decir así El privilegio de tener a un gran artista Y aparte de ser un gran artista, un gran amigo de muchos años que nos conocemos desde Venezuela Ya hoy tendremos como invitado especial Señoras y señores, señoras y señores a Gilberto Gilberto Benedetti Ya lo van a escuchar cantar Vamos a hablar con él sobre lo que ha hecho Lo que está haciendo, lo que va a hacer En fin, vamos a tener una verdad bien, bien romántica Con su voz que es clase aparte, como tiene que ser También nuestro segmento de humor, el segmento de belleza que semana a semana nos trae Danielita Y no se olvide mis amigos que estamos patrocinados por la Bell Beauty School Donde tú tienes un futuro asegurado Así que no se muevan de sus asientos porque ya regresamos con ustedes Donde tú tienes un futuro asegurado Mis amigos y seguimos con el show de Ricardo Cantizano La verdad que para mí es motivo de satisfacción increíble El tener a este gran amigo como invitado de honor en el día de hoy Ya que nos conocemos hace muchos años desde Venezuela Nos hicimos grandes amigos y ya vamos a conversar sobre eso Señoras y señores, para mí es un verdadero placer presentarles en el día de hoy En el show de Ricardo Cantizano A Gilberto Benedetti, mi querido amigo, bienvenido Qué gusto verte de verdad Gracias, muchas gracias Increíble, yo los otros días estaba en mi casa pensando ¿Qué será de la vida de Gilberto? Y comienzo a buscarte hasta que por fin tuve la oportunidad de encontrarte Y hoy en día pues se ha hecho realidad el que estés aquí en mi programa Gran amigo y gran artista de verdad Sabes que siempre te he tenido un gran cariño y una gran admiración Y como siempre comenzamos este programa Gilbertico Bien Preguntándole a nuestro invitado La pregunta es la siguiente ¿Quién es Gilberto Benedetti? Bueno, Gilberto Benedetti es un exponente de lo que es el arte Aunque no tengo colegiatura en cuanto a ello Pero sí tengo sensibilidad Y esa me la dio el creador y hacia él van todas las gracias por darme lo que puedo tener Para que otras personas se sientan bien Y para mí ya eso es ser Gilberto Benedetti Eso es mi gran amigo, siempre le pongo la respuesta ahí Gilbertico, eres venezolano por supuesto ¿Qué tiempo llevas aquí ya en la ciudad de Miami? Bueno, ya van tirando 26 años ya 26, 27 años ya Bastante, ya te sientes como en casa, ¿no? Bueno, en realidad me han hecho sentir en casa Porque aquí el cubano es realmente una persona muy atenta, cariñosa Y desde que llegué me adoptaron como su nene más chiquito Que bueno, sabes que yo he tenido ese privilegio también Que con la mayoría de los amigos y público en realidad Son de cubanos Y me hacen sentir como en casa, ¿no? Y yo le voy a hacer una pequeña anécdota a ustedes, mis amigos De quién es Gilberto Benedetti para mi persona Gilberto y yo nos conocimos en Caracas, Venezuela Hace unos años atrás Y yo llego a Venezuela Y no tenía que ver nada con lo que es la vida artística Me puse a trabajar en una compañía como administrador Y era tan tan inquietud porque venía de Miami Venía de Miami, Ecuador, Caracas Cantando Pero hizo un espacio, un paréntesis Y yo le decía a las personas de la oficina Y aquí en Caracas no hay un lugar donde tú puedas ir Cantar Me dice el compañero de trabajo de ese entonces Que esto es lo que más hay aquí Y el primer lugar donde me lleva Es un lugar donde Gilbertico está cantando Y yo estaba como niño con chupete Porque él estaba cantando, tocando su guitarra Y yo le digo a Gilberto Gilberto, ¿usted me puede permitir cantar una canción? Bueno, yo creo que le quité el micrófono Y le canté como diez canciones De hecho, el dueño del negocio Estaba allí Y me contrató a partir de ese momento A cantar los fines de semana Y yo siempre digo que Gilberto Fue mi amuleto de buena suerte Porque me abrió las puertas en Venezuela En lo que nos gusta a nosotros El arte, el cantar Y Gilberto, en aquella época Tú tocabas guitarra Ahora que estoy a Sí Y veo que, por ejemplo, en lugares como Donde tocabas La caballera rusticana Cuando estaba nuestro gran amigo Mateo allí Y de repente llego allí Y te voy a tocar tu piano Bueno, lo que pasa es que la inquietud Me llevó a hacer esto Porque tuve un pequeño accidente también En mi mano izquierda Y ya no pude ejecutar Yo perdí mucha sensibilidad En mi mano izquierda Entonces tuve que voltear las cosas De así a así Oh my God Así fue la cosa que... Entonces aquí mira La musculatura Desaparece Sí, como no, como no Como no Sí, pero fue un accidente que tuve Y tuve que dejar la guitarra Y tomar ya otro instrumento El cual me siento muy contento con él Porque... No, no, lo que lo hace espectacular Desde lo que me quedé asombrado Cuando yo Coloco a un Gilberto Que toca una guitarra Clase aparte Y de repente me lo encuentro Tocando un piano Me cambió Como decía Un chiste Hay un monito que dice Lo leí en una ocasión Que dice Justo cuando me sabía Todas las respuestas de la vida Me cambiaron todas las preguntas Y así me pasó contigo ¿Qué pasó aquí en este hombre? Háblame un poquito De tu carrera artística En Venezuela Bueno, en Venezuela Fue bastante movida Porque realmente trabajé En sitios muy exclusivos Muy buenos Y eso surgió Porque una vez Me llegué yo a un lugar De estos Muy elegantes Y veo a una persona Tocando guitarra Y cantando Y digo Oye, pero yo puedo hacer esto Un poquitico mejor Y solté lo que era La zapatería Cargar arenas Cargar sacos de cemento Ahí mi vida cambió Empecé a incursionar Con la música En diferentes restaurantes Toqué muy buenos restaurantes Cierto Y luego tuve la Me mudé para San Cristóbal En San Cristóbal Ahí logré reunir Varios músicos De la banda del Estado A tocar conmigo Tuve la oportunidad De alternar Con muy buenos cantantes Como imagínate El señor Armando Manzanero En el mismo stage Donde estuvo él Pues ahí me monté Yo también Y realmente Me gustó muchísimo Ahí también tuve Oportunidad De actuar en la televisión En la FM Me hicieron un programa Y realmente fue Mi pináculo Me sentí mejor En San Cristóbal Porque bueno Quizás un pueblo más pequeño Ofrecen mayores vicisitudes Es más Yo estuve tocando Estuvo Cuando era Carlos Andrés Pérez Presidente Imagínate tú Estuve tocando En un acto también Que le cero En fin Fue bastante Maravillosa Mi actuación En ese Estado Luego me vine Para acá Para Miami Con mi esposa Gilberto Tienes una anécdota Que me estabas hablando Fuera de cámara Que me gustaría Que tú compartirás Con nuestro público Acerca de cuando Conociste a este gran artista Que en paz Alcanza hoy en día José José Comparte esta experiencia Con todos nuestros televidentes Bueno Realmente me di cuenta De la calidad De este hombre Porque Yo me le presento Con un CD Porque estuvo Asistiendo al restaurante No me estoy trabajando Y le digo Maestro Yo sé que cuando Compras un CD Suyo Regalan Cien de los míos Y entonces me dice No, no Hijo ¿Cómo me vas a decir eso? Mire, esto lo voy a poner Yo en mi discoteca Persona Tremenda persona ¿Verdad? No, no Yo tuve la oportunidad De conocerle En una ocasión También En un hotel En Miami Ya en sus últimos años Te estoy hablando De hace Aproximadamente 6 o 7 años atrás Y yo Hacía comerciales Allí en ese hotel Y me dijeron Ahí está José José Y fui Y me tomé una foto Con él Una persona De verdad Que con todo El nivel Que tuvo De famoso Estrella Siempre conservó Ese ser humano Dentro de sí Yo creo que Era primordial En él Su sensibilidad Como ser humano Y tratar de ayudar A los demás Es correcto Y ahora que me hablas De Siri Aquí tengo La última producción Discográfica De mi amigo Gilberto Veneretti Señores Esto es Filete Esto es Clase Aparte Reminiscencias De mi vida Que lindo Tienes 10 temas Aquí grabados Hoy tenemos El privilegio De tener aquí En el estudio Como público Pero próximamente Vendrá como artista Invitado también Porque Aparte de compositor Es un gran cantante Tenemos al compositor De los temas De este CD Me gustaría Que tú le conversaras Al público Sobre estos temas El tipo de música Que grabaste Y cuál es la canción Que más tú crees Que puede ser La pegajosa Etcétera Etcétera Bueno Este CD Realmente Es una joyita Porque realmente Expresa Lo que yo soy Por dentro Gilberto Veneretti Es un romántico Empedernido Con una tristeza Interna No sé por qué Pero Ha sido Recogida En estos temas Me sentí Identificado Con ellos Para empezar Inclusive Hay una canción Aquí Que es Demasiado triste Se llama Justamente Noche triste Oh my god Es una canción ¿Qué tipo de música Es este estilo? Es un Romántico Es un romántico Todas son Músicas románticas Pero excelente ¿El compositor El nombre? Roberto Costa ¿Roberto? Costa Costa Roberto Vamos a tener Vamos a hacer lo siguiente A las personas Que nos llamen En este momento Al teléfono Que está en pantalla Vamos a obsequiarle Este CD ¿Cuántos CDs podemos regalar? Bueno ¿Cuántos podemos Roberto? Vamos a regalar 5 ¿5 está bien? No Ponle 10 10 CDs Ok A las primeras 10 personas Que nos llamen Al teléfono Que está en pantalla Vamos a obsequiarle Este CD De Gilberto Para que lo escuchen Lo disfruten En su casa Yo estoy seguro Que lo van a disfrutar Valga la redundancia Porque dentro de poquito Ya van a escucharlo cantar Una voz que Que Dios te la bendiga De verdad Te lo digo Con toda honestidad Y este CD Va a ser algo Que ustedes van a conservar Y lo van a disfrutar Gilberto Una pregunta Si alguien quiere contratarte Para alguna fiesta privada También lo puede hacer Si Como no Porque también Aparte de su cromaticismo Es muy versátil Gilberto Se puede cantar Merengue Salsa Cumbia Le lo digo Este nombre Orquesta Clase aparte Entonces Vamos a Ponernos teléfonos En pantalla De Danielita De Gilberto Para las personas Que quieran contratarlo Van a pasar Su velada Su evento Especial Van a pasar Clase aparte En algún lugar Específicamente Te estás presentando En la ciudad de Miami Si Estoy Trabajando En lo que es La Habana Vieja Es un muy conocido Restaurante Aquí en Coral Bay Douglas Que es la 37 Lo que La 21 Ahí está Este restaurante Muy conocido Muy Como lo Yo lo conozco Es una comida Espectacular También Y si está Mi amigo Gilberto Es el completo Es la completa Gilberto Y con eso Los días Que te presentas Allí Allí estoy Los sábados Y los domingos A partir de las 7 de la noche Perfecto Ahí voy a estar Mañana Si Dios quiere Si quieren pasar Un buen rato Mañana estoy ahí Punto fijo Así que mis amigos Para mí ha sido Un placer enorme Poder tenerte Aquí en el programa Ustedes no se muevan De sus asientos Porque dentro de poco Momento vamos a escucharlo Cantar Nuevamente quiero decirte Que para mí ha sido Un verdadero privilegio Y de gran satisfacción Tenerte aquí En el show De Ricardo Cantizano Donde siempre vas A tener las puertas Abiertas Y bienvenido Bienvenido Gilberto Gracias por todas Tus palabras Yo sé que son sinceras Como tiene que ser Mi querido amigo El tigre Y usted Te invito que Ahora vamos a un segmento Que ha gustado muchísimo El programa Un segmento de humor Así Que se llama Las cosas que podrían Pasarte a ti Así que Adelante Danielita Cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mis amigos Y seguimos con el show De Ricardo Cantizano La verdad que este segmento De las cosas que podrían Pasarte a ti Cada día Danielita Te la estás comiendo Como dicen en el algo popular Porque está clase aparte Como tiene que ser Y como les prometí En un principio Y como les prometí En la entrevista De mi gran amigo Gilberto Benedetti Les voy a presentar A continuación Un video De Gilberto Tocando y cantando En uno de los tantos sitios Que se presenta En la ciudad De Miami Para que ustedes Lo vean En plena acción No sorprenda Adelante video Danielita Adelante video Y para ver No veo la santa Ahora De estar allá Si vienen a mi mente Véllos recuerdos Mi infancia alegre que nunca un niño me dio No puedo, no, 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 no No puedo, no, 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 Qué manera de quererte, qué manera Qué manera de quererte, qué manera Voy a seguir, voy a bailar A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo me agota Puede vencer la sequía ¿Y para qué? ¿Qué hora? ¿Pa' qué? Si huele una pena y se olvida ¿Para qué? ¿Sufrir? ¿Pa' qué? Y así es la vida hoy Es vivirito Óyeme Es un amor que contamina ¡Vale! 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 Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro segmento habitual de belleza Esta semana voy a estarles hablando de un tema en el que ya hemos hablado anteriormente en este segmento Pero que a diferencia de hoy hemos hablado de sus causas Pero nunca de su prevención Y es acerca de cómo prevenir la caída del cabello Es importante que antes sepas que la mayoría de los casos de calvicie son causados por motivos genéticos Y no existe prevención para este tipo de pérdida del cabello No obstante, puedes ayudar a que esta caída sea en menor cantidad siguiendo algunos de estos consejos Evita los peinados tirantes como las trenzas, los rodetes o las colas de caballo Evita retorcerte el cabello, frotarlo o tirarlo de forma compulsiva Trata con suavidad tu cabello cuando lo laves y cepilles Con un peine de dientes anchos se puede evitar los tirones del cabello Evita también los tratamientos fuertes como los rizadores calientes Las planchas para el cabello Los tratamientos con aceite caliente y las permanentes Evita tomar medicamentos o suplementos que causen la pérdida de cabello Protege el cabello de la luz del sol y de otras fuentes de luz ultravioleta Deja de fumar En algunos estudios se ha demostrado una relación entre el tabaquismo y la calvicie entre los hombres Esto ha sido todo para el segmento de belleza de hoy Yo como siempre espero que les haya gustado muchísimo Que les haya servido de ayuda Y los voy a estar esperando con muchísimo entusiasmo La próxima semana para sorprenderlos con mucho más en el mundo de la belleza Mis amigos y así llegamos al final del show de Ricardo Cantizano Esperamos hayan pasado media hora clase aparte como tiene que ser Y para mi como les dije en un principio ha sido de una gran satisfacción Tener en el programa de hoy a este gran amigo entrañable Gilberto Benedetti Muchísimas gracias nuevamente Gilberto Ha sido un placer enorme tenerte acá Y como no vamos a despedir el programa con broche de oro Señoras y señores como ustedes Gilberto Benedetti Hace un placer 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 Hace de mí me has dejado Tres de mí me has dejado Trista y solta mujer Quédalo No puedo vivir sino pensando en tu querer En mi vida no te puedo borrar aunque lejos Tú te ausentes de mí, todo solo, perdido entre sombras Recordándolas bien Con tu ausencia mi vida se ha llenado de tristeza y dolor Ya no siento tu risa como el viento, tu voz hecha canción Miro el cielo que se pinta de gris Sin estrellas, sin la luna de ayer Vago solo, perdido entre sombras Recordando ayer Con tu ausencia mi vida se ha llenado De tristeza y dolor Ya no siento tu risa como el viento, tu voz hecha canción De mi vida no es el cielo que se pinta de gris Sin estrellas, sin la luna de ayer Vago solo, perdido entre sombras Recordando el ayer En mi vida no es el cielo que se pinta de gris Ayer De que la vida no es el cielo que se pinta de gris Que la vida no es el cielo que se pinta de gris Algo solo, perdido entre sombras Gracias por ver el video.